Yo contigo, amor, escucha lo que te digo, te lo pido por favor Muero de amor, muero de amor Muero de amor, muero de amor Aquí estamos, con la paulita, venga piñita, menea tu nalguita Esa sonrisa que tú tienes infinita, te ofrecieron la cosa Parece otro fiesta homosexual, ellos siempre pasan lo grande Quizá deberíamos hacerles una visita ¿Una visita mortal? Decirte sobre la marcha